Pues empezamos a ver cómo está el terreno, hace un montón de tiempo que no cojo la moto por campo y ha estado lloviendo estos días, así que a ver cómo está la cosa. Bueno, pues ahora llevo atrás a Gustavo con su GS justo delante mío no recuerdo el nombre, no he conocido hoy Ah, sí, es de Fabricio, con la TNR 700 y Javi con la multiestrada y delante, no sé si era Cristian, me parece que se llama, que es el que he conocido hoy con Himalaya Como siempre, con cuidado, que hay más gente con las pistas Venga Lo que decía hay gente, hay que ir con cuidado que tenemos que disfrutar todo la montaña Yo por eso nunca voy con bastante precaución más cuando no tengo visibilidad porque nunca sabes lo que puede pasar Bueno, estamos por la zona, hemos empezado el track en San Cubat y son unos 100 kilómetros No sé si la idea es volver a comer a casa así que no sé si lo terminaremos Bueno, a disfrutar que es de lo que se trata y cuando nos cansemos o cuando llegue la hora pues me echa vuelta y ya está Ahí va el Gustavo es un crack tío luego nos echaríamos una cervecita eh, Gustavo el Gustavo cortando el camino no le gustan las cosas fáciles a Gustavo bueno, un barrillo este me gusta menos estoy contento que esto humedad y pinaza no va con pinaza no va con pinaza es que es bonito velo aquí se va la moto que te caga la patinada que me ha pegado la moto ahí, madre mía, siempre el penúltimo atento del último y consecutivamente, es como tendría que ser. A veces los que van delante se despistan un poco y si me pasa algo al de atrás, se queda tirado. Pues sí, sí, la gasolina está por las nubes. He llenado el depósito, no sé si era una restora o una cesta, que la verdad que iba bastante tieso. Bueno, iba ya a las últimas. 30 euros, 18 litros. En estos tiempos que corren, intento echar en gasolina, descarlo. ¿Y el día luego? No, no. Ah, no. No, no. No, no. 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 Segura para atrás, Javi, te ayudo a echar para atrás un poco. Javi, te ayudo a echar para atrás un poco. Eso es la mola, y ahí está el Parque Natural de Saint-Gurain de Moos y Lobar. Hay una zona muy guapa de carretera y pistas también, todo lo que tengo entendido. Ah, bueno, sí, he estado por allí. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh que bonito, pero que suelo más chungo aquí como te vas a frenar. Madre de que es un acelerón, se te cruza la moto, te flipas. ¿Qué es el camino? No, 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 no. Muy guapo el camino. Hay que ir despacito. El suelo está del baladizo. Pero bonito es el del componente. Oh, qué bonito. Ah, mira. Por allí, este castillo que hay ahí, por ahí estuve yo con Joan, pero por la zona de arriba. Con Joan y con el otro Joan de Gerona, Galunera. Y con Danis, de Mandreza. Creo que era ahí. Oh, qué bonito. Sí. Pero bueno, Bueno. ¡Menú, amigos! ¡Gracias! 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 ¡Ey, caballos desbocados! La subida esa, como me han echado los brazos, el cuello, ya que no me lo iba subiendo. Ay, si no está, no. La subida esa, como me han echado los brazos, el cuello, ya que no me lo iba subiendo. La subida esa, como me han echado los brazos. La subida esa, como me han echado los brazos. La subida esa, como me han echado los brazos. La subida esa, como me han echado los brazos. La subida esa, como me han echado los brazos. La subida esa, como me han echado los brazos. La subida esa, como me han echado los brazos. La subida esa, como me han echado los brazos. La subida esa, como me han echado los brazos.